Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, antes de comenzar, antes de ver el video sobre los números que jalan, los números que acaban de salir este domingo, que como ustedes saben, el 06 salió dos veces y el par de 8 también, volvió a salir el par de 8 y el 6, 8, que el domingo pasado salieron ambos, los dos acaban de repetir también ahora. Vamos a ver también qué pasó con los números que en el video anterior dimos a seguir en toda la semana. Vamos a ver ese resumen, pero antes de eso, lo que ustedes ven en su pantalla es un proyecto que estamos ya afinando, estamos ya casi concluyendo, que se va a denominar la descartadera. Una vez, hace unos meses atrás, le hablamos de este proyecto y va a consistir en todos los números, según las estadísticas que subimos en este canal, que ustedes saben que son varias, estadísticas, hay estadísticas de estas que nos hablan claro de cuáles son los números con pocas posibilidades. Por ejemplo, los números Foucault es una de ellas. También hay una estadística de la cual he hecho mención en muchos videos, y es que, por ejemplo, cuando en la lotería X sale un número, por ejemplo, que termina, por ejemplo, en 5, como el 25, por ejemplo, al día siguiente, en esa lotería, todos los números que terminan en 6, que es la secuencia del 5, tienen pocas posibilidades de salir en primera. Y se reducen más las posibilidades porque, ustedes saben que, de cada terminal, por ejemplo, hay 10 números. Entonces, si, por ejemplo, hoy salió en la Quindera Palé el 25, para mañana, por ejemplo, todos los números que terminan en 6, que es la secuencia del 5, tienen pocas posibilidades de salir en primera. Y se reduce más porque, usted, por ejemplo, puede jugar, puede salir, por ejemplo, el 16, después del 25, pero puede ser que usted, por ejemplo, no tenga ese número que termine en 6, sino en vez del 16, usted tenga, por ejemplo, el 56, que también termine en 6, pero salió un número terminado en 6, pero no el suyo. Entonces, es un poquito más de un 92, 95% en contra que tienen esas estadísticas. Entonces, vamos a ir, vamos a ir para ya pasar a ver el video. Vamos a ir descartando, descartando, por ejemplo, números que esas estadísticas nos van a ir diciendo que tienen pocas posibilidades. Entonces, vamos a ir sacando de este cuadro de los números con más posibilidades y vamos a quedarnos ahí. Vamos a ver cuántos números quedan después que saquemos todos esos números que según esas estadísticas nos dicen que tienen pocas posibilidades. Entonces, así vamos a ir sacando, sacando números hasta ver cuáles números quedan en el cuadro con los números de más posibilidades. Déjenos desde ahora su comentario, qué le parece, qué le parece este proyecto que estamos ya casi finalizando. Déjenos sus comentarios y vamos a pasar ahora a ver rápidamente, mi gente, los... Miren ahí, estos fueron los números que en el video anterior jalaron los que salieron el domingo, que fueron estos, no este domingo, sino el anterior, que fueron estos. Entonces, miren ahí el resultado para que ustedes vean si esto funciona o no. Hay números incluso de estos que hasta repetieron. Por ejemplo, el 88 que volvió a repetir este domingo, estaba jalando al 0.3, par de 8.50 y en el yin yang el par de 8 y el 80. De esos, pueden ver ahí que salió el par de 8 y el 80, ese par de 8 salió como dos o tres veces. Entonces, se quedaron, miren, se quedaron el 0.3 y el 50, no salieron ni siquiera en las loterías nuevas, tampoco salieron estos números al revés. Ni al revés, ni al derecho, ni en las loterías viejas, ni en las nuevas. 0.3 y el 50. Como volvió a repetir el par de 8, entonces, estos números vuelven, entonces, a tener posibilidades para esta semana. Entonces, miren aquí, todo lo que ustedes ven en amarillo, fueron los números que salieron en las loterías viejas, en las loterías viejas. O sea, me refiero a las de New York, la de la Lotería Nacional, Quiniela Palais, Real y Loteca. O sea, esas siete loterías, estos fueron los que salieron en primera, en esa lotería. Todo lo que ustedes ven en amarillo, ahí, salieron en esa lotería vieja. Y lo que ustedes ven en morado, en este morado, salieron en las loterías nuevas. Miren ahí, por ejemplo, todos los números que tenían a su revés y su derecho, todos salieron. O sea, o salió en revés, o salió en derecho, o ambos salieron. Ya sea en las nuevas, o en las viejas loterías. Entonces, miren ahí, en este cuadrito rojo, los que se quedaron, que no salieron ni al revés, ni al derecho. 0, 3, 50, 8, 4, 5, 2, 6, 2, muy raro, señores, ninguno de estos tres números del Jiyan salieron muy raro, muy extraño. Este 24 se quedó también, salió su revés en una lotería vieja, en una nueva, perdón. Por eso ustedes ven con esa flechita aquí. Pero igualmente vamos a ponerle este cuadrito rojo, porque se quedó, se quedó, se quedó el 24. No, vamos a quitarlo, porque su revés salió en una de las loterías nuevas. No salió el 24 ni en la vieja, ni en la nueva, pero salió su revés en la nueva. Entonces, miren ahí, también se quedó el 3, 9, que no salió ni el revés, ni el derecho, también el 0, 9. Entonces, 0, 3, 50, 8, 4, 6, 2, 5, 2, el 3, 9 y el 0, 9, ninguno de estos números salió ni al revés, ni al derecho. Ah, pero el 0, 4 salió, me parece que su, que el 40 salió, el 40 salió, el 40, sí salió, salió el 40. Vamos aquí a ponerle que salió su revés. Eh, salió el revés del 0, 4, 12, miren. Ahí están, ahí están, ahí está el resultado del video anterior, en lo que pasamos ahora a ver, a ver, que nos traen los números que este domingo salieron. Vamos a ver lo que jalan. Y aquí está, miren. El 0, 6, ustedes saben que repitió. Para esta semana, estos son los números que jalan el 0, 6, el 7, 4, 17, 6, 3, el 96 y el 63 en el Yin Yang. O sea, lo que más jalan, lo que más han salido en la semana siguiente, en la semana después de salir el 0, 6, son el 7, 4, 17, 6, 3. Terminal 6, que más ha salido, el 96, el número que termina en 6 y el número que comienza con 6, el 63, es el que más ha salido. Miren ahí lo que jala el 74. Está jalando el 0, 9, que como ustedes vieron se quedó aquí, se quedó ese 0, 9. Lo está jalando el 74 para la semana. Miren ahí también el 60, 23, 6, 7. Y en el Yin Yang, el número que termina en 4, el 7, 4 es el que más ha salido. O sea, que el 7, 4 se jala el mismo. Y que comience con 4, el 40 y el 42. Miren ahí el 73, lo que jala para la semana. Y en el Yin Yang, pueden ver ahí que el número que termina con 3, el 13, es el que más ha salido en la semana después de salir el 73. Y que comience con 3, el 31 y el 32. Miren ahí lo que jala el par de 8, que ya ustedes saben porque está repitiendo ahora, repitió este domingo. Y lo que jala el 6, 8 también. Ya ustedes saben cuáles son porque también repitió este domingo. Entonces, igualmente, vamos a dar seguimiento a estos números que tienen sus revés. Por ejemplo, miren aquí el 13, 31. El 13 y el 31 aparecen aquí en el Yin Yang con sus revés. Vamos a ver cuál más. Me parece que vi por ahí el 30. Ustedes mismos pueden buscar, perdón, miren ahí el 23, 32 nuevamente. También estuvieron estos dos números en el video anterior. 23, 3, 2. El 23 no salió en la lotería viejas. Salió el 32, pero no el 23. El 23 salió en la nueva. Así que ya ustedes saben. 23, 3, 2. 13, 31. También están al revés y al derecho. ¿Cuáles más? Vamos a ver. Solamente son esos, 8, 6, 6, 8. Vuelven a salir estos números en esta entrega. 8, 6, 6, 8. Seguimiento a estos números que tienen sus revés y sus derechos. Y también seguimiento a los números que repiten. Como por ejemplo, miren aquí el 32. Lo estás hablando del 68. Y miren aquí también donde aparece, en el Yin-Yang del 73, el 32. Así que ya ustedes saben. Seguimiento a estos números que tienen sus revés y sus derechos. Seguimiento a números que por ejemplo, como el 09, aparecen aquí ahora. Y también vieron que se quedó en la entrega anterior. Y seguimiento a estos números también, mi gente. Recuerden que en la próxima vez, en la entrega anterior, no en esta, sino en la de arriba. Los números que se quedaron del Yin-Yang comenzaron a salir en la semana. No salieron en esa semana, sino en la siguiente semana. Entonces estos, puede ser que para esta semana también estén haciendo actos de presencia. Ya ustedes saben, ahí están los números que jalan para la semana. Los que salieron el domingo en primera. Que, como ustedes saben, fueron el 06, dos veces. El par de 8, dos veces. 7374 y el 68. Bendiciones. Suerte. Recuerden, señores. Tenemos que hacer que este canal crezca. Que este canal crezca, crezca, crezca. Tenemos que hacer que este canal YouTube lo recomiende a más personas. Que lo ubique en una mejor posición. Y esto va a depender de todos ustedes. Así que vamos a apoyar el canal con dándole like, sus comentarios, compartiendo los videos. Si no estás suscrito, hazlo en este momento y activa la campana para que YouTube te notifique. Y bienvenido a todos aquellos que a partir de ahora forman parte de esta comunidad. Bendiciones. Suerte. Y mucha moderación. Bendiciones.